Buenos días familia, en el día de hoy tenemos un artículo súper interesante que habla de las comparaciones entre la burbuja hipotecaria del día de hoy con la del 2007. Vamos a ver todos los detalles porque Robert Schiller, alguien que llamó la burbuja hipotecaria del 2007 antes de que ocurriera, está diciendo que estamos en una igual. Vamos a ver los detalles porque hay varias instituciones mezcladas que tienen gran poder y tienen muy buena información del mercado y quizás nos puedan demostrar algo que nosotros no estamos viendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales y estoy tratando de ver si estamos en una burbuja como la del 2008, porque yo quiero que mis inversiones estén correctas y quiero que tú compres de la manera correcta. Entonces, en este artículo se compara la situación actual del mercado inmobiliario con el 2007 y se habla de que después del 2007 se puso la reforma Dodd-Frank de Wall Street y se puso el acto de la protección al consumidor en el 2010 para prohibir todos los subprime mortgages, que fue el problema grave que desató la burbuja del 2007. Esto no fue más que hipoteca de muy baja calidad, haciendo que el mercado se inflara, se inflara, se inflara, se inflara, más que otra cualquier cosa, era el sistema financiero totalmente corrupto. Dicen que del 2000 al 2006 hubo una precisión en las propiedades a nivel nacional de 84% y cuando eso cayó se llamó la gran recesión, como nosotros sabemos. Bueno, Robert Schiller, una persona que cuando todo esto estaba ocurriendo, dijo aquí hay una burbuja hipotecaria, nadie lo escuchó, por supuesto, la burbuja explotó y este año Robert Schiller dijo nuevamente aquí hay una burbuja hipotecaria, por favor, cuidado, lo que se viene es grande. La pregunta es, ¿qué piensas tú al respecto? Uno de los comparativos que hacen entre Robert Schiller y Moody's Analytics dicen que los precios han aumentado cuatro veces más rápido que los salarios y entonces dicen que no es sostenible. Yo personalmente no me gusta cuando solamente hablan de dos indicadores precio y salario porque no es correcto, porque no compramos con efectivo, compramos con financiamiento. Por lo tanto, a mí me gustan malos reportes cuando hablan de precio, interés y entonces salario. Porque si tú pones el interés, vamos a decir a 200%, vamos a decir un número exagerado para que entiendas el concepto que quiero demostrarte, a 200% y el precio de la casa baja de 400 mil a 80 mil dólares, por poner un número. ¿Vas a decir que el mercado inmobiliario se destruyó? No, vas a decir que está estable porque el pago mensual aumentó, vamos a decir, dos veces lo que aumentó el salario. Es el pago mensual, en mi opinión, lo más correcto de todo. No se debería mirar solamente el precio contra el salario porque hay algo en el medio, son los intereses que influyen el sube y baja de los precios de las propiedades. Bueno, los intereses han subido de 3.2% a 6% en hipoteca de 30 años, que es la más utilizada, en solamente 6 meses. Eso hacía décadas que no se veía suceder. Y dice Moody's Analytics, el mercado está sobrevalorado 24.7% en una relación de salario contra precio. Lamentablemente, muchas de estas instituciones siguen hablando de salario contra precio y no salario contra pago hipotecario, que en mi opinión es la manera correcta. Ahora ellos dicen, significa que el mercado inmobiliario va a caer 24.7%. Lo más probable es que no. Y de hecho, en el día de ayer, yo compartí con ustedes una entrevista que se le hizo a Sandy, Mark Sandy, el analista de Moody's Analytics. Y él dice que la apreciación de 20% va a desaparecer por completo a 0% y que ellos esperan 7 mercados específicos con una caída de los precios de 10%. Con la tasa actual de 6% de interés. Si la tasa aumenta, ellos van a revisar y compartir su reporte. En el día de ayer les compartí esos mercados. Pueden buscarlo en el video. Entonces, dice la Reserva Federal de Dallas. Camina como un pato. Se mira como un pato. Tiene que ser un pato. Y entonces termina diciendo, la caída de los precios con esta burbuja inmobiliaria no será igual. El consumidor es totalmente diferente, con mucho mejor situación financiera, un puntaje de crédito mucho más alto. Y el mercado inmobiliario, con todos los problemas que habían de financiamiento en el 2008, hoy no existen. Y yo quiero decirles que estar trabajando de la mano con varios clientes por los últimos años. Yo tengo que decirles que el mercado inmobiliario para recibir el préstamo, para recibir la aprobación de un appraisal o de una tasación o como quieran tomarlo. Es un proceso bien, bien, bien riguroso y bien difícil. Pero por supuesto, yo soy un agente. Yo no puedo hablar por el mercado inmobiliario en su totalidad. Es muy poco probable de que hayan problemas a nivel nacional con corrupción del mercado financiero. Yo personalmente eso no lo veo. A mí me parece que la apreciación que se ha tenido, por lo menos por parte del consumidor o por un sistema financiero corrupto, no es correcto. Que sí ha habido una apreciación que no es saludable, dada las bajas tasas hipotecarias y un cambio extraño en la demanda por todo lo que sucedió en la pandemia. Las personas saliendo de estados más caros a estados más pequeños, aumentando gravemente los precios. Eso sí, no hay quien lo discuta y hay que ver cómo se desenvuelve la situación ahora entre recesión, haciendo que compañías número uno recorten empleados y número dos, llamando a los empleados que quedaban a volver a la oficina en vez de estar donde quieran el país. Eso es número uno. Número dos, si ya desaparece la pandemia, desaparece el pánico de las ciudades, ya las ciudades vuelven a tomar el auge que tenían antes y por lo cual las personas vivían ahí antes de mudarse con los cambios de los gobiernos. Y entonces, con esos cambios, regresando a su posición original, ¿qué va a suceder con los precios de las propiedades en esos mercados que han emergido de una manera que no era sostenible solamente porque hubo una influencia grande de nuevos compradores de estados más caros? Hay que ver cómo se da. Yo personalmente soy de la opinión de que sí vamos a ver corrección. De hecho, yo les he dicho muchas veces de que vamos a ver una crisis inmobiliaria de transacciones. El número de venta, de compraventa, va a caer más de 20, 30 por ciento. Sin embargo, yo todavía no veo una caída de precios inminente delante de nosotros en el mercado asequible que mi cliente principal, el primer comprador, quiere obtener. Este tipo de propiedad ha tenido un declive de 30 por ciento en el inventario nacional y además de eso es el tipo de propiedad que más demanda tiene, tanto por el mayor grupo de compradores como por corporaciones. Por lo tanto, si el consumidor común y el inversor está queriendo comprar este tipo de propiedad y cada vez hay menos inventario de ese tipo de propiedad en cualquier parte del país. Yo personalmente no creo que haya una corrección en esa propiedad asequible, en esa propiedad económica o por lo menos que no haya una corrección tan grande que nos ponga niveles antes de la pandemia. Y por lo tanto, yo me mantengo con mi teoría de que no se trata del mercado inmobiliario, se trata de tu situación personal y cuándo es el mejor momento para ti. Si no sabes paso a paso cómo llegar a una mejor situación financiera para comprar de la manera correcta, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Con esos mil dólares te va a servir para cualquier emergencia rápida y económica para no tener que utilizar la tarjeta de crédito. Ahorra, paga todas las deudas con la bola de nieve, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia, sobre todo ahora que viene la recesión y puede cambiar tu situación de ingreso. Comienza con una cuenta de retiro, estamos con la bolsa de valores por el piso, puede ser uno de los mejores momentos para comenzar y no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. A qué me refiero? Un multifamiliar de cuatro apartamentos vive en uno, renta los otros tres y si no hay multifamiliares, tengo un video explicando también cómo encontrar propiedades residenciales que tengan ya estudios hechos en tu área para que cuando tú compres la propiedad ya puedas rentar esos estudios y reducir tu gasto de vivienda. Cómo funciona? Para que tengas un entendimiento mejor de lo que quiero explicarte. Si tu hipoteca es dos mil quinientos altísima comparada con hace dos años, pero tú tienes dos estudios, mil dólares cada uno son dos mil dólares, dos mil quinientos menos dos mil quinientos dólares de vivienda. Vas a pagar mucho menos que el resto de tu ciudad. Ese es prácticamente el centro de mi teoría. Quiero que mejores tu situación financiera número uno y número dos, que compres una propiedad que genere ingresos. Eso va a cambiar tu situación por completo. Si te gustó, regálame un like cuando se encuentre reporte como esto. Por favor, envíenmelo a el correo de la compañía. Me encantaría poder ver todo lo que está sucediendo en el mercado y tomar las mejores decisiones para mi compra y para ustedes mismos. Si necesitas ayuda comprando una propiedad en cualquier parte del país, sería un placer asistirte. Puedes agendar una llamada totalmente gratuita y conversamos tú y yo. Se le quiere familia. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal, comparte con alguien que cree que le pueda servir y nos vemos en la próxima. Chao, chao.